El director general de la Guardia Civil, Peli Sazón, presidió el acto de entrega de diplomas a los alumnos de la 165 Promoción de Guardias Jóvenes en el Colegio Duque de Ahumada de Valdemoro. Los alumnos se despidieron de la bandera y después recibieron los diplomas que acreditan su formación en el Colegio de Guardias Jóvenes. También asistieron al acto el alcalde de Valdemoro, Sergio Parra, el jefe de la Jefatura de Enseñanza, general de Brigada, Francisco Espadas y el director del Colegio de Guardias Jóvenes, coronel Morales, entre otras autoridades civiles y militares. Queridos componentes de la centésima, sesagésima, quinta promoción, para mí es un honor de verdad estar al frente de vosotros y ser la persona que en el nombre de la Guardia Civil os dirige estas palabras. Como consecuencia de la superación del periodo de formación, hoy hacéis realidad un nuevo relevo generacional en la Guardia Civil, nacido de vuestra vocación de servicio y de vuestra firme voluntad de continuar en el noble oficio de vuestros padres. Es un día feliz y emotivo para todos en este ilustre patio de armas y tengo la gran satisfacción de poder felicitaros, Guardias Civiles Eventuales, de la 165 promoción, por haber superado con brillantez el curso académico impartido en este Colegio de Guardias Jóvenes. ¡Gracias! 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 El acto finalizó con el homenaje a los caídos y el desfile de los Guardias Civiles que, tras finalizar la primera fase de su formación, comienza en la fase de prácticas realizada en alguna de las unidades que la Guardia Civil tiene desplegadas por todo el territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!